El cubano está un poquito atrasado y ahora es que uno se vuelve como un niño chiquitico, un juguetico. Lo que hace falta es que lo pongan en más lugares, más sitios, porque hay que venir hasta aquí. Ahora mismo merece lo que hay, pero ya que estamos aquí, ni modo, ¿entiendes? El servicio no está malo, lo que haría falta son locales porque se ve mal al público sentado en un parque. Todo lo mío es bajar aplicaciones y conectarme con los amigos que tengo allá afuera. Yo vengo a hablar con mi familia, a saber de eso y ya. Yo, donde más me meto en el Facebook. Imo, yo. Comunicarse con los familiares. Yo tengo Facebook, WhatsApp. Lo ideal sería que uno en la casa pudiera hacer estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? 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 Gracias.